¡Venga! Quítame la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres rosa de algodón, que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con el tuyo Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Ya con esta me despido, chiquita por tus quereres La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando, los versos de los laureles ¡Venga!